Hola amigos, soy el profesor Cristóbal Méndez del Conservatorio de Bellas Artes, UNE, de la modalidad del teclado. En esta ocasión le voy a estar presentando la ubicación de las notas en el teclado. En esta ocasión le estaremos presentando la ubicación de las notas, de las siete notas en el teclado. La primera tecla, la primera nota del teclado le corresponde a la nota DO, DO, la siguiente, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO. Estas son las octavas, la primera octava del teclado, las siete notas de DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI y DO, que corresponden a una octava, que le pertenece a la clave de FA. Entonces, este teclado consta de cinco octavas, cinco octavas. Esta parte es la parte grave y a partir de la tercera octava le corresponde a la clave de SOL, donde la mano derecha trabaja. Entonces, a partir de la tercera octava empieza también DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI y DO. Esta sería el inicio de la clave de SOL mayor. Seguimos con la parte de la ubicación y digitación de las notas en el teclado. Como ya le había comentado en el tutorial anterior, que los dedos tienen numeración o están numeradas. Entonces, la digitación sería el dedo 1, 2, 3, 4, 5. La digitación de las cinco notas, que sería DO, RE, MI, FA, SOL. Inicialmente a los alumnos se les muestra las cinco notas y trabajamos con esas cinco notas en la parte técnica. Entonces, nuevamente les voy a demostrar la posición de las manos para digitar o para tocar las notas. Entonces, tiene que tener una curvatura, vamos a imaginar que estamos sosteniendo una pelota, una pelotita de tenis. Y esta es la postura correcta que el alumno debe posicionar sus dedos para que para con las notas. Entonces. Esa sería la posición correcta de las manos en la hora de digitar las notas. Así estuvimos desarrollando la ubicación de las notas y la posición correcta que el alumno que estudia el teclado debe mantener para una buena interpretación e ejecución de las canciones o de las piezas a interpretar. A continuación estaremos demostrando los ejercicios técnicos que son básicos para que el alumno tenga la agilidad de los dedos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!